¡Hey amigos! ¿Qué tal? Todo allá afuera vamos a iniciar con un video nuevo. Con este video vamos a empezar el especial de guitarristas mexicanos. Estoy haciendo esto en el mes de septiembre porque es el mes en el que se celebra el Día de la Independencia en mi país. ¡México! Entonces se me hizo un buen pretexto para empezar a hablar de guitarristas mexicanos. Así que para este mes le voy a dedicar tres videos a tres guitarristas mexicanos distintos. El primero será mi guitarrista favorito, que ya lo viste en el título de este video, es Alejandro Markovich. El segundo será el guitarrista mexicano más famoso de todos, que es Carlos Santana. Que por cierto, si vienes del futuro, pues ya podrás ver este video aquí arriba en la pestañita. Y el tercer guitarrista lo van a elegir ustedes. Esta semana empecé a hacer encuestas sobre qué guitarristas les gustaría que analice para estos videos. Chequen la pestaña de comunidad en mi canal, ahí es donde estoy haciendo las encuestas. Pero también quiero leerlos aquí abajo en los comentarios. Entonces déjenme aquí en los comentarios qué guitarrista les gustaría que analice. Tiene que ser mexicano. El guitarrista más comentado, más likeado o más votado en la encuesta será el que analice para este tercer video. No sé si el micrófono esté captando el sonido de la lluvia, lo que pasa es que aquí afuera de mi casa se está cayendo el cielo. Pero si sí, una disculpa. Si ya llevas tiempo en este canal, sabrás que Alejandro Markovich ya lo analicé en este video de acá. Pero espérame, no te me vayas de este video, te voy a explicar qué vamos a hacer aquí. En ese video que está ahí, les comenté que si llegábamos a una meta de likes, yo iba a analizar el acústico, acústico, el MTV Unplugged de Caifanes. Llegamos a la meta hace ya unas semanas y dije, ¿por qué no hacer este video este mes? Aparte, creo que hay muchas cosas que podemos hablar de Alejandro Markovich. No nada más para este video ni para el otro, así que si quieren más contenido sobre Markovich o sobre Caifanes, pues comentenlo también aquí abajo. Ahora, ¿por qué Markovich es mi guitarrista favorito? A mí me sorprende las frases que crea en su guitarra. Son frases hechas a partir de la armonía, sin rellenar con tantas escalas, aplicando la rítmica necesaria para que las melodías sobresalgan y también funcionen como una especie de protagonista y acompañamiento. Ahorita lo vas a ver en el Unplugged que vamos a analizar. Aparte de todo esto, creo que Markovich es un guitarrista que innovó en el instrumento y a pesar de no ser mexicano, porque no nació en México, nació en Argentina, es un músico que ha hablado muchas veces de la admiración que le tiene a este país, a México. Actualmente ya es una decisión, tanto mis hermanos como yo vivimos en México porque México nos dio la oportunidad de una vida diferente. La música que hizo Caifanes, sobre todo los últimos discos en donde estuvo Alejandro Markovich, me parece que representa mucho esto del mexicano en el sonido de su guitarra y en el sonido de los demás instrumentos que acompañan la canción. La célula que explota tiene una combinación de mariachi con rock. Piedra tiene esa tuba al final de la canción. Obviamente el solo de guitarra o la parte instrumental de afuera, una joya tremenda. O incluso nubes que tiene una combinación latina, no nada más mexicana, con el rock. Bueno, pues todos estos ejemplos que acabo de dar es el rock con algo más, sobre todo ese algo más, algo mexicano. No es que yo me cuelgue una bandera de ser mexicano, o no es que conozca, por ejemplo, toda la historia o todas las culturas que hay en mi país. Hay mucha información que aún desconozco. Pero es que cuando escuchas Caifanes, escuchas todo este contexto que te acabo de decir de ser mexicano, más aparte el rock. Dos cosas que pues yo soy, mexicano y rockero. Pero bueno, en fin, ¿tú qué opinas sobre Alejandro Markovich? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Vamos a iniciar con este análisis, te voy a dar un contexto sobre qué onda con el MTV Unplugged de Caifanes. Pero antes de llegar a eso, te quiero recordar que me ayudas bastante dejando tu like y suscribiéndote a este canal si te gusta este contenido. También te dejaré aquí abajo mis redes sociales para que me sigas, como por ejemplo Discord, en donde estamos hablando de música, guitarristas y más. Y también un enlace hacia mis videocursos para que aprendas más de la guitarra. El MTV Unplugged de Caifanes se grabó en el mes de octubre de 1994. Fue grabado en Miami, en Estados Unidos. Caifanes fue el primer grupo mexicano en hacer un MTV Unplugged. Ellos fueron la segunda banda en habla hispana en grabar un MTV Unplugged. La primera de ellos fueron los fabulosos Cadillacs. Las canciones de este concierto están ligeramente modificadas. No fue del todo un concierto acústico, ya que Markovic sí utilizó la guitarra eléctrica en casi todas las canciones. Aunque la instrumentación es más compleja y variada a comparación de las versiones de estudio. E incluso hacen algunos ligeros cambios en algunas de las canciones. En este concierto se interpretaron 12 temas, teniendo casi una duración de 52 minutos. Y también se desprendieron tres sencillos. Afuera, Miedo y Avientame. Para este concierto Caifanes estuvo integrado por Saúl Hernández en La Voz. También tocó la guitarra eléctrica y la guitarra acústica. Alejandro Markovic también en la guitarra eléctrica. Y también en la guitarra acústica en la canción Ayer me dijo un ave. Y también estuvo Alfonso André en La Batería. Sabo Romo y Diego Herrera ya no estaban en Caifanes, por esto mismo es que no participaron en el Unplog. En este caso, Federico Funk fue el bajista que suplió a Sabo Romo. Federico es conocido por su trabajo en La Barranca. De hecho, Federico Funk ya había trabajado con la banda en el último álbum, El Nervio del Volcán. En los teclados estuvo Jan Zaragoza. En el violín eléctrico estuvo Jerry Goodman. Lenny Castro estuvo en las percusiones. Y Jerry Hay estuvo en la trompeta. Antes de interpretar la última canción que fue La Negra Tomasa, Saúl Hernández describió el Unplog como un concierto angústico. Esto es por la tensa y ya gastada relación que tenía con Alejandro Markovic. En el momento del concierto, Saúl Hernández tuvo una infección en la garganta. Esa infección se convirtió después en una afección en las cuerdas vocales. La cual en 1996 le originó el cáncer de garganta que Saúl padeció cuando ya había formado jaguares. Ahora empecemos este análisis al concierto, específicamente hablando de Alejandro Markovic. Vamos a iniciar este análisis en orden y vamos a revisar varias canciones. Así que vamos a empezar con esta que es Los Dioses Ocultos. Esta versión del acústico, acústico, me gusta mucho. Lo que me gusta de Markovic como guitarrista es que sabe rellenar muy bien con su guitarra ciertas partes de varias canciones. Por ejemplo, algo que hace mucho en esta canción es utilizar mucho su palanca de la guitarra para poder crear este ambiente o estos efectos para rellenar la canción. Eso está muy chido. Está muy padre. Otra cosa que quiero destacar es que en el coro Saúl entra con la guitarra y de hecho está haciendo esto, acordes abiertos. Mientras que Markovic está haciendo acordes reducidos. Y le agrega pequeñas melodías. Me gusta eso porque rellena muy bien. Creo que dividen muy bien las guitarras ellos dos. Esto que sigue es algo que me gusta mucho. Eso. Esa entrada con esa melodía está muy muy cool. Y me gusta que en este concierto eso se escucha más porque en el disco esas guitarras de Markovic están muy abajo. Aquí se notan más. Esto es lo que les comento. Markovic acompaña mucho las canciones con melodías, no nada más con acordes. Y esto me parece algo muy bueno de Markovic porque no protagoniza pero está creando una melodía. Está acompañando a todos. Y en algunos momentos cuando él decide hacerlo sí protagoniza y ahí es donde se ve más el talento de Markovic como guitarrista. De hecho este solo no me parece el de los mejores de Markovic. Pero está bien. Eso sí me gusta. Ese arpegio me gusta. Creo que mete una segunda por ahí. Aparte este solo le hace una pequeña variación al final. Ahí. 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 Esta canción es el animal. Y aquí la palanca la utiliza todavía más. Me gusta mucho como la utiliza de hecho. Otra cosa que me gusta mucho es esto. Sus frases tienen groove. No nada más protagoniza como ya lo mencioné anteriormente. También tienen movimiento. Me gusta eso. De hecho todos están muy presentes en esta parte de la canción. Hasta el cinte ahí de fondo. Me gusta mucho Caifanes por eso. Porque de repente algún otro instrumentista puede hacer cosas muy cool. Y observen eso del pulgar. Me gusta como cubre con su pulgar la sexta y quinta cuerda para darle más fuerte a la guitarra. Y evitar que esas cuerdas suenen y suene feo. Es decir que está apagando todo con el pulgar. ¿Escucharon eso que hizo ahorita con la palanca? Wow. Eso. ¿Qué onda con los pantalones de Saúl? Son como de vaca. Buen cierre. Me gusta que termine así como rápido. Aquí estamos ahora con la célula que explota. Aquí Markovic ya no está protagonizando tanto. Porque él sabe que él no tiene que estar tan al frente. De hecho el bajo de esta canción me gusta mucho. Está muy bueno. Donde sí puede protagonizar un poquito más es aquí. Esa melodía que hace para acompañar la otra melodía del cinte está muy bien. Escuchen aquí como está utilizando los acordes y los arpega. No está haciendo tantas melodías. Acompaña. Y cuando regresamos a esta parte está tocando de nuevo acordes. Solamente que reducidos y más agudos para no chocar con la guitarra de Saúl. Saúl sigue con acordes abiertos. Le agrega pequeñas extensiones a los acordes reducidos. Está padre. Aquí se agrega un elemento extra que son más instrumentos. Como por ejemplo las trompetas. Entonces Markovic ya no puede estar tan presente. Aquí solamente está acompañando. En la canción original mete un si menor nueve para cerrar. Creo que aquí no lo hace. Ese acorde está muy chulo. Nubes es de mis canciones favoritas. De nuevo Saúl con la guitarra acústica. Pero escuchen esa melodía. Con la palanca también. Le da ese pequeño toque. Muy bien. El coro se me hace una genialidad de Markovic. Acordes reducidos. Arpegios. Y este cromatismo me gusta mucho en las trompetas. Está muy bien. Ese arpegio me gusta mucho. Esta parte de aquí. Markovic hace exactamente lo mismo que lo que está haciendo aquí el teclado. Aquí le están agregando una nota dórica. Esta parte está en si menor dórico. Tiene un toque de santana. Probablemente por el dórico. Pero tiene un toque a santana esta guitarra. Eso está chido. Sin embargo no suena a él. Suena a Markovic. Aquí viene el solo de guitarra. Muchos slides. Observen su mano derecha. Está muy controlada. Me gusta mucho. Ese staccato que hizo. Ta ta ta. Me gusta mucho. Muy bueno. Este acompañamiento que está haciendo aquí con arpegios. También rellena muy bien la canción. Siendo que de fondo las percusiones están protagonizando un poco. Y aquí de nuevo para abajo. Creo que estos son power chords. Sí. Sí utiliza muchos power chords. Pero también le gusta utilizar otro tipo de acordes para rellenar más la armonía. Los power chords limitan un poco. Y aquí viene la parte que me vuela la cabeza. Esto. Si de por sí la parte del disco me gusta mucho. Aquí le agrega más palanca y por eso se escucha ese... Como si la guitarra hablara. No sé. Es una genialidad. Me encanta ese sonido. Deja eso para pasarse a unos arpegios. Escúchenlo. Rellena más. Los arpegios como que abren. Y en eso regresa a esa genialidad. Ah, todavía no. Más adelante. Ah, aquí se liberó de los arpegios. Está haciendo una melodía repetitiva para rellenar. Ah, ya. Ya va la genialidad. Ah, todavía no. Ah, ok. Creo que aquí no lo va a repetir. Aquí ya no está haciendo arpegios. Ya está tocando más otra frase. No, sí, sí lo repitió. Ahí está. Me gusta mucho esa frase. Le hizo una variación final. Me gusta como lo llamaron un plug eléctrico. Oh, esta me gusta porque es un solo totalmente de Markovic. Vamos a escuchar partes de este solo. Está repitiendo un par de notas. Las está cambiando de octavas. Y le agrega pequeños elementos. Y a partir de eso, desarrolla la idea. Prosigue con esta rítmica. Explora nuevas posiciones. Prosigue con la rítmica. No pierde esa rítmica que es muy de él. Me gusta también eso. Muy buen arpegio. Ese sonido mete mucho la plumilla. La clava mucho. Por eso suena como gordito. Observen cómo Saúl se paró porque dijo, ya voy a entrar. Muchos arpegios. Y entra Saúl bien. No, pues está bien. Sí. Me gusta mucho cómo acompaña, en verdad. Las frases. Esto es a lo que me refiero. En vez de meter escalas arriba para abajo. Secuencias de notas. Explora más los arpegios. Agregando ciertas notas. Con esa rítmica que lo caracteriza. Me gusta. Vamos ahora con Ayer me dijo una B. Aquí ya está con una guitarra acústica. Buen vibrato. Qué buenos arpegios. No sé qué guitarra sea. Me parece que es una Ibañez, pero no estoy seguro. Está chida. Su otra guitarra sí es una Ibañez. Aquí volvió a meter el pulgar. Casi no se alcanza a ver, pero lo metió. Si no mal recuerdo, aquí viene una parte con... Con arpegios, con armónicos. Para que nadie te haga nada. Ahí está. Ahora le está haciendo los armónicos con la mano derecha. Suenan muy bonito. Hacer armónicos con los dedos y con la mano derecha le da un toque más gordito. Y suena muy bien eso en la guitarra acústica. Bueno, a mí me gusta más que en la guitarra eléctrica, pero suena bien. Dejó un momento el acompañamiento. Hizo una pequeña melodía y regresó arriesgado porque es el único músico que está haciendo la armonía. El bajista está acompañando con unas cuantas notas. Bueno, ahí metí un arreglo. Pero realmente el que está dando la base es Markovic. Y aún así está metiendo pequeñas figuras para agregarle algo más y no ser como un guitarrista que solamente acompaña. Ahora sí, ya entran cuerdas. Piano. Muy buen acento. Avisó el cambio. Qué buen bajo, eh. No había escuchado eso. Creo que es un fretless. Me encantan los bajos así. Muy bien. Buena rola. Revisemos la última. La negra Tomasa. Me gusta cómo combinan lo dark con la cumbia. Está chido. Esta canción fue hecha antes de que Markovic llegara a la banda. Y escuchen esto. Luego, luego cambian. Si Markovic hubiera grabado esta canción, hubiera sido algo muy distinto. Le agrega sus melodías. Me gusta mucho la simpleza de esta guitarra. O sea, que esté solamente lo que hace Saúl. Porque mete una segunda mayor, que me gusta mucho. Ok, aquí está acompañando más. Ya no está metiendo tantas melodías. Está haciendo algo parecido a... A nubes. No, mentira. Los dioses ocultos. Markovic se está rellenando con coquitos. O sea, solamente toca unas notas. Bueno, mete dos notas. Y con palm mute. La palanca. Escuchen eso. Con la palanca. Ya no es tan melódico. Son acordes, pero... La palanca le da es extra. Qué buen solo de trompeta, eh. Apenas me acabo de dar cuenta que traigo la misma camisa que Saúl. Y aquí es donde termina. Gracias. Bueno, aquí es donde termina el concierto. Me gusta. Es buen concierto. Te recuerdo que tengo otro video de Alejandro Markovic. Por si quieres aprender más sobre este guitarrista. Y también recuerda que estaré leyendo sus comentarios aquí abajo. Sobre qué guitarristas mexicanos o que estén en una banda mexicana. Quieren que analice. Muchas gracias por haber visto este video. Ya está empezando a tronar aquí afuera. Entonces creo que se va a meter mucho ruido. Nosotros nos vemos la próxima semana. Con el análisis a Carlos Santana. Así que pendientes con eso. Así que ya lo saben. Cuídense. Cuídense.